En una mañana de verano, San Romero va caminando y de repente se encuentra a dos niños en una calle. San Romero se acerca a los niños y la niña muy tímida le dice ¿Me puedes regalar algo de comer? San Romero amablemente se dirige a la niña y con una voz fraterna le dice Claro hija, tengo comida para ti y tu hermano. ¡Vamos! San Romero se dirige a Coa. Llegan al hogar y caminan hacia la casa comunal. Los niños se sorprenden del lugar. San Romero y los niños ven al Padre Ken hablando con otros niños. El Padre Ken y San Romero se encuentran en la misma dirección. San Romero le dice ¿Pueden ayudar a dos niños que he encontrado en la calle y sin familia? Sí, con mucho gusto. Los ayudaremos con fraternidad, respeto y amor que ellos merecen. San Romero le agradece por la ayuda que brinda a todos los niños y niñas de Coa. Los niños se ponen felices y le agradecen a San Romero porque los llevó donde les pueden ayudar. Transcurrido el tiempo, los niños crecieron en la comunidad Coa, educándose con valores, amando y dejándose amar, entregados al bienestar de todos, transformando su historia y luchando por la justicia y el bien común. Gracias. 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 Gracias.